Ha, Benchito, y ya tu sabe quien yo soy, loco, el extraordinario, B.H., 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 le gano con G3, D.W. Cog, Cog, Cogs, Nox, Sama los intenta, atenta pero no inventa, todo lo comenta y le pucha no se tormenta, no come chicles pero chupa la menta, nuestras manos son gilet que pijeras las afeitas, son más divas que Kuni las tifas, son guapo y cualquiera los rifas, me la voy a los trompones, tiro piedras y peñón, letras, patas, balón como los hacen las divas, quien no va a quitar, vine a romper el pilar, tengo más bolas que una mesa de billar, alto, novato, se tengo jarto, te la come como quieras con todo el plato, estos raperos se están poniendo gordos, se están comiendo lo que dejen en el horno, tan que parecen bolas de adorno, soy el nuevo Boss Bunny de la porno, ok, vamos en contra de la ley, ustedes son miles, nosotros somos seis, tan o no tan, una buena rata tan, no tienes que aguantar porque te toca recar, parece no este mi vocabulario, comparte una casi ahora de tu comentario, el odio, que todas las manos me tienen odio, se están atentando esta mierda que me dicen en mi cama. La criatura pura bien dura como una armadura que es verdura y es oscura como la temperatura, criatura tu veljura que eres santo como un cura, pero tu lectura me deja saber que eres basura. No lo intentes con mi gente, no se le entiendes con tanto, si presientes que me mientes, ha que sientes el impacto, la corriente como a 20, pa que sientas el impacto con el pulso alto, demostrándote como te pago. Soy un reyo sin la ley del botón que dice play, soy de lo bueno, yo vengo de los tiempos de mi golea, amigo, solo tengo seis enemigos, son 16 varones, culpa de su vez que todos salieron gay. Intelectual es mi visión, una misión sin el final, mi problema no es normal, yo soy como un hermanetal, es ilegal, como la droga, el que me aboga es animal, corre peligro, el que me entiende porque no puedo fallar. El nombre lo dice así grande y tú eres un duende, Vitaria es un idioma mundial que tú no entiendes, criatura creada por seres inteligentes, un andré que controla como si no es tu mente. Me pidieron que te tierres, que te siembres en el terreno, no es mi culpa que lo malo, en situaciones se está bueno, cogiendo sereno, me encanta y estarlo con veneno, tu mujer me confesó que le gusta como yo suelo. Tú te la vas a comer, tú te la vas a comer, yo sé cómo te lo vas a comer, cuando sea te lo vas a comer, como sea te lo vas a comer, a la buena o la mala te lo vas a comer. Esta vaina, tú, 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 te lo vas a comer De la noche hasta el amanecer 24-7 acelerado, quiero seré Emchito, Lecano, Yamiel, Heidi, B.A. Chan Llegó la bestia en persona Nos trató el don de la noche que siempre sube cantarte victoria Llegó la nueva onda mundial Soy una vaina excepcional El que me tiene de seguro va a derrumbar Como la torre de Babel y la ciudad de Babel Todo se te derrumbó Ya no es secreto, tu área 51 La especie de mi flujo no se compara con ninguno Tú no estás alante, no te quejes Yo estoy alante, no me esperes Es más, no te me pegues En esto suaga no tienes Te lo voy a demostrar En esto te voy a pagar Me lo han dicho que no eres de nada En un basurero deberías de estar A lo mejor Jordan Te la voy a donquear Te la voy a pasar A los a mis sos Te la voy a botar Y como Mayweather Te la voy a noquear Llegó tu papá No te pongas a llorar ¿Qué te pasa? Me voy a encojonar La correa tú me vas a mi quitar A lo mejor Jordan Te la voy a donquear Te la voy a pasar A los a mis sos Te la voy a botar Y como Mayweather Te la voy a noquear Toma Llegó tu papá No te pongas a llorar ¿Qué te pasa? Me voy a encojonar La correa tú me vas a mi quitar Tú te lo vas a comer Tú te lo vas a comer Tú te lo vas a comer Te lo vas a comer Tú lo sabes Ya compramos el ataúd ¿Dónde te vamos a meter? Así cogelo cool cool y vete a mi a diez Aquí no se juega no no Aquí solamente damos plo plo plomo Aquí no se juega no no Aquí solamente damos plo plo plomo Pinchito ya está al mao Big Daddy ya está al mao Lejano ya está al mao Yarrady anda al mao BH anda al mao Vete a miel anda al mao Roco Guaquí Tu el mundazo anda al mao El maduro en esta vaina Me propongo Todos saben esto No te traigas a como Improviso y escribo a mi tono Busca tu combo con bendito Y no me lo como Zumbó letras Que esté floja la yeta Tú no le llega a esto Por tanto bicicleta Mochila negativa Tanuzaro a la izquierda Campea de mi joseo Que yo sé que no le llega Son cosas que afectan Mi imperio siempre queda Cha No se falta cuarto Mi cuenta está en la meca Tengo la valentía Mi corazón se premia Pelito de la vida Llegar a mi morena Yo tengo todo lo mío Otra se lo preta Tiene que dar el culo Pa' que le haga alguna oferta Cantante de mierda Talento no tiene ni cerca Balsaria pa' llorar Y ustedes No tienen ciencia Si cualquiera pega Mas si mismo se crema No tienen trayectoria No vuelvo con mi venta Me llamo cuando quieras No te cerro la puerta Tienes que arrodillarte Pa' que acompare morenta No, tú te lo va a comer a la buena o la mala te lo va a comer No sé cómo te lo va a comer Cuando sea te lo va a comer, como sea te lo va a comer, a la buena o a la mala te lo va a comer. Esta vaina, tú te lo vas a comer. Pemchito, Lekano y Yamiel. Rey, D y B, H a nivel. La Revelación Music. Tú te la vas a comer, palomo. Big Daddy, Free Temperamento, 401. Te la vas a comer porque lo digo yo, no tiene más remedio que comértelo. Te lo vas a comer porque lo digo yo, no tiene más remedio que comértelo.